como también estas instancias grupales estos week el week 1 más bien tiene 100 dólares en las finales de las clasificaciones la clasificación a las finales también tiene un preschool así que veremos a ver quién se termina llevando dicho premio con esto bonito porque la que tiene a otro que está llegando por la izquierda ahora qué linda parábola en él hicieron una sinusoida y le sale a confirmar no rebos se subió de artilleros lo bajaron a mí pero de qué se cayó por favor que hay alguien tosión rolex en el suelo si no se acabó pero me sé que si pegan el palo en el poppe cayó también la gente de medellín un rival directo a diego para el lobby claro que sí cajillo le abrió una bomba en la cabeza y chao chao ahora vivo que le falta respeto al paciente adrián se sube al uaceta con qué motivo que intenta está recargando la energía al paciente lo logró que le hará muy bien y ahora una bomba que le va a colar y va a comer es que mandra que está jugando hermoso mandra que está jugando hermoso no loco aquí se jodió al faciate aquí se jodió al faciate y es moca ahora también está haciendo tercer el pari loco no cajillo contándola y ahora se metió adrián falta de respeto en que falta de respeto se metió adrián llegó jose buena de esto es buena jugada de adrián adrián al piso maderlin que cruza lo que remata y buena no vivo que di la jugó muy bien loco mandra que es un tercer party perfecto para eliminar al faciate pero entonces llegó vivo que di y se lo mandaron para el lobby ahora otro es el pari a la cámara porque bueno magrelin si tú no agarras el carro loco vamos a ver las que vamos a ver las que yo creo que no sale de sabio y ahora reciben bastante daño a los atómicos que por qué no también se puede meter esa batalla del fondo se ve a los jugadores de team que fueron a buscar a magrelin y veremos después en instante nada más como terminar esa batalla porque magrelin viene con los dedos bastante calentitos mono magrelin magrelin está jugando muy bien últimamente vamos a ver pero parece que no lo mataron hoy loco y que le pasó el micro